Dice, si el consumo en litros de leche por persona al mes sigue una distribución normal con depresión típica 6... ¡Uy, qué miedo, no me dan mal nada! ¿Qué tamaño, digo, muestran, se necesita para estimar el consumo medio por un error menor que un litro? O sea, que el error va a ser un litro. ¿Y un nivel de confianza en la venta y distancia? Pero si sea menor. ¿Cómo? Menor es menor. Lo mismo que dice siempre, y yo, para que sea menor, tiene que ser igual. Pero es lo mismo, ya. Por menor o igual, pero muy igual. Pero, para que sea menor, tiene que ser igual. O menor o igual, tiene que ser igual o más y. Si me piden tamaño muestra, me piden la n. ¡Qué aburrimiento! Ay, ay, eso me gusta. ¿Que te piden la qué? La n. Tamaño muestra. Venga, vamos a hacer. Venga, vamos a hacer. Venga, vamos a hacer. Pero tengo que hacer primero de 90. Hay que hacer el 96% con el truco tuyo. 0,98. 0,98 lo busco fuera, ¿verdad? ¡Dentro! ¡Carmel! 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 ¿Cómo? Bueno... 0,83... ¿Cómo? 0,83. ¿Se ha ido a la elevada? ¡Pero ya, sí! ¿No ha ido a la elevada? Sí, no va a la elevada. Sí, vamos a la elevada. Sí, vamos a la elevada. ¿Perdona? ¡Dentro! ¡Se lo busca dentro! ¡Carmel ya! 0,83... ¡Carmel ya! ¡Ay, no lo buscan fuera! ¡Uh! ¡Uf! 1, 2 con 06, 2 con 06, entonces 1 es igual a 2 con 06 por 6 partido raíz de n. 2, 0, 2 con 06, entonces 1 es igual a 3 con 06, entonces 1 es igual a 3 con 06, entonces 1 es igual a 3. ¿Ya no me está saliendo 10? Sí. ¿En qué no te sale? Me sale 5 con solo 19. No, porque sí, sí, lo mismo. No, claro que tengo puesto el número de... Y esto también lo va a poner, ¿qué va a hacer ahora? ¿Esto lo va a poner? Esto dice, si la media del consumo mensual de 2 fue 21 litros... ¿Este es el mismo problema? Sí. Si la media es 21 litros... La media es 21 litros. Haya la probabilidad de que la media de una muestra de 10 personas sea mayor que 22. Una muestra de 10 personas me piden la probabilidad de que X sea mayor que 22. Pero, ¿qué distribución es? O sería la media sería 21, la de una típica sería 6 partidos, raíz de 16. ¿Y o no? No, sí, porque es una muestra. Porque es una muestra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no ves? Ya lo veo. Es normal, ¿no? Es normal. Es normal. ¿Cómo te haces? Es normal. Es normal. Es normal. Es normal. Es normal. El número del demonio... Es que sería... 1 menos la placa, X, X, C menor y más. El número del demonio... Y que más? ¿Ese se buscaba dentro? ¿Dentro? No, ese fuera. ¿Dentro? ¿Fuera? ¿Fuera? Ese fuera. ¿Claro? Pues ese. ¿Fuera? No. 74,54. ¿Cómo? 0,74,54. Va, bueno. ¿No? 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 0,75, bueno. 0,75, bueno. 0,75, bueno. 0,75, bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?